Música Que recuerde mucho estos años porque se pasan voladísimos. Que aprovechen la universidad que solo se vive una vez. Que estudien, que estudien y que se diviertan. Que disfruten de las prácticas, que disfruten de las prácticas escolares, que disfruten de las clases. Pues que estudien mucho. Que estudien mucho y que lo pasen bien sobre todo. Que son carreras muy bonitas. Que hagan lo que de verdad les guste. Que disfruten muchísimo en lo que están haciendo y que se esfuercen todo lo que puedan y más. Pues que aprieten, que escojan la mención que quieran sobre todo y que disfruten en los últimos años. Que no es un año para agobiarse, es un año para disfrutar. Prepararse con los tacones, andar mucho por casa con ellos. Que aunque las posiciones sean dentro de otros miles de años que no decaigan, que saldrán y que es una carrera muy bonita y preciosa. Mira, los que entran ahora, que en primero no se salgan. Porque el primer año es un poco más teórico, todo muy abstracto. Pero que se esperen a segundo, que es el primer año que hay prácticas. Y es cuando de verdad vas a tocar la profesión a la que te quieres dedicar. Que no se dejen los trabajos para el último día. Que se esfuercen desde el momento uno. Porque es muy importante conseguir un buen grupo de prácticas para sacar muy buenas notas. Porque al final la nota de expediente cuenta para las oposiciones. Y es muy importante esforzarse desde la primera asignatura y desde la primera convocatoria. Gracias. 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 Gracias.